¿Qué es el Dr. Eduardo Madrigal de León? En estos tiempos de dificultades económicas de los Institutos Nacionales de Salud, tener a alguien que por un lado tiene su curiosidad científica y por otro lado su talento administrativo. Muchas gracias. Claro, llego yo aquí a tierra muy bien abonada. La doctora Medina Mora, Nicolás Iván Martínez han venido trabajando el tema. No del punto de vista teórico, como lo veo yo, sino del punto de vista práctico. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo aplicamos este tipo de ideas a las instituciones y a los procedimientos penales en México? Pero también llego una tierra abonada por una idea fundamental de Don Ramón de la Fuente. Estamos celebrando los 40 años del Instituto. Esta idea de él, de que la psiquiatría es el vínculo natural, dice él, entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. De manera tal que esa hipótesis fundacional de este instituto hace 40 años, vamos a ver qué tanto realmente aplica en el caso de las neurociencias, la psiquiatría y el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una tranquilidad tener aquí tan eficiente montaje de lo informático, porque luego uno prepara la conferencia y no... ¿Me apague la luz, por favor, totalmente? Bueno, entonces, desde el primer coloquio de neurohumanidades, en el 2006, tuvimos la participación del Observatorio de Bioética de Barcelona. Tuvimos conferencias de neuroética y de neuroderecho. Y entonces, un tema que hemos cuidado mucho. En el segundo coloquio de neurohumanidades, por invitación al doctor Fernando Pérez Correa, tuvimos un coloquio sobre neuroderecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el último evento que organizamos, obviamente con la doctora Medina Mora, obviamente con una conferencia de Nicolás Iván Martínez, fue en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Reiterando lo que dijo la doctora Medina Mora hace unos minutos, es importantísima la colaboración y el hecho de que el Instituto Nacional de Ciencias Penales esté aquí a cinco cuadras. Y que su actual director, el doctor Gerardo Laveaga, sea una persona muy interesada en las neurociencias. Quizá lo hemos entusiasmado incluso demasiado. Yo creo que es una oportunidad importante para que ahora busquemos vínculos ya más en serio. Aquí lo que estamos haciendo es retomar discusiones que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo entre los teólogos, los abogados y los médicos sobre cómo interpretar la conducta humana, cómo detectar a los tramposos, cómo castigarlos, cómo evitar que los sigan haciendo, cómo ayudarlos si están enfermos, cómo perdonarlos en el confesionario si el problema es moral o cómo encarcelarlos. Lo que está sucediendo ahora es de que hay una nueva visión relacionada con la idea de redes. Esta es una red metabólica en cada una de sus neuronas, que tienen el ciclo de Krebs, ¿no? Y aquí tienen el equivalente no a nivel de la neurona, sino a nivel del cerebro humano. Resulta que ustedes tienen suficientes cables en su cerebro para darle la vuelta cuatro veces a la Tierra. Entonces estas técnicas de imágenes cerebrales que llevan también 40 años desarrollándose, están permitiendo una gran cantidad de nuevos avances sobre, en general, el comportamiento humano. ¿Nos dónde estamos a los abogados en psiquiatría? Están empezando a patentarnos la psicopatología. El modelo que se ha derivado de estos estudios de resonancia magnética funcional, lo está patentando la Universidad de Stanford, Silicon Valley. Entonces, en un momento dado también tenemos un poco que preocuparnos. No más venimos nosotros aquí en plan de decirles, miren, nosotros sabemos del cerebro y nos podemos ayudar a entender la criminalidad, sino que también nosotros necesitamos que nos ayuden. También en derecho empieza a utilizarse mucho esta idea de las redes, ese nuevo paradigma del episteme del siglo XXI, la red. Por ejemplo, estudios de redes, de cómo votan en conjunto los diferentes jueces de la Suprema Corte. Estudios de redes interesantísimos que están haciendo en la lingüística jurídica. De manera tal de que ese paradigma de alguna manera lo podemos compartir. Hay muchas áreas del derecho que van a ser o que pueden ser impactadas o que pueden enriquecerse con las neurociencias. En particular vamos a estar aquí viendo esto en el coloquio, pero vean ustedes cómo, por ejemplo, lo relacionado con las leyes y los animales, lo relacionado con la familia, lo relacionado con el derecho de los ancianos. Decíamos yo, lo relacionado con lo de las patentes. Va a ser importante, obviamente, lo relacionado con las drogas, lo relacionado con la salud. Nosotros hemos planteado en NeuroHumanidades que no nada más es cosa de neurociencias legales o neuroderechos, sino que los neuroderechos tienen que vincularse sobre todo con la neuroética. De manera tal de que es importante lo relacionado con la neuroética. Y el tipo de estudios que pueden ser de interés para los abogados es este tipo de estudios como de tomografía de positrones, de consumo cerebral de glucosa, donde ven ustedes aquí más consumo de azúcar y básicamente en los lóbulos frontales de personas con diagnóstico de psicopatía que no están metabolizando bien la glucosa. Yo les voy a hablar entonces de imágenes cerebrales. Básicamente las imágenes cerebrales salen o de la tomografía por emisión de positrones o de la resonancia magnética y entonces vamos a estar viendo el cerebro a la luz de estos nuevos ojos. Nuestros ojos humanos nada más ven esto, esta parte del espectro electromagnético. Lo bonito de la tecnología es que te permite observar al cerebro humano bajo el efecto de otros niveles de energía que tu organismo no fue hecho para ver. Estas técnicas en realidad lo que están expandiendo es la capacidad del ojo humano de ver. Ahí tienen entonces el aparato. Entonces si vemos el consumo cerebral de glucosa, aquí en el instituto se vienen manejando y estudiando estas imágenes. Si bien no tenemos el tomógrafo y no las producimos aquí, lo que sí podemos bien fácil es conseguir las imágenes y analizarlas aquí. De manera que el instituto desde hace 40 años formó grupos para el análisis de este tipo de información. Y eso ahora está muy fácil porque ya antes había que ir un poco ahí a pepenarse las imágenes en Nueva York. Ahora ya están los bancos de datos internacionales que tú puedes accesar desde tu casa. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que el consumo cerebral de glucosa, si estás muerto, pues no hay consumo cerebral de glucosa. Si estás anestesiado, casi no hay. La conciencia normal tiene este consumo de glucosa. El sueño REM, miren cómo se intensifica el sueño del consumo de glucosa cuando estamos en ensoñación, que es un momento sumamente activo del cerebro. Una ventanita nueva al funcionamiento cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que según tus estímulos ambientales, diferentes módulos de tu cerebro se están activando. Aquí estarían los ojos. Entonces, una persona si está viendo algo, se le activa mucho la vía visual. Se está oyendo, se le activa la vía auditiva. Se está pensando, se le activan más bien los lóbulos frontales. La memoria del hipocampo. Una persona que inició su vida profesional aquí en el instituto fue Nora Volkov. Ella trabajaba en la revista Salud Mental. Ustedes revisan los primeros cuatro volúmenes de la revista Salud Mental. Ahí hay decenas de páginas escritas por Nora Volkov, que se ha vuelto realmente la experta mundial en todo lo relacionado con el metabolismo cerebral y adicciones. Ella lo que hizo fue que en Nueva York consiguió manera de ver no nada más con glucosa el cerebro, sino de marcar sustancias que se van específicamente a los receptores de la dopamina para poder observar el sistema de la dopamina en el cerebro humano. Resulta que el sistema de la dopamina quizá es el sistema más importante o más controlador de todo el cerebro. Tiene que ver con el deseo. Y lo que ella documentó es que los adictos, de alguna manera tienen una disminución en los receptores a la dopamina debido a la estimulación excesiva cuando usan la droga. Es decir, aquí tienen una actividad normal de dopamina que está disminuida en un cocainómano crónico que por estar, digamos, abusando o sobreestimulando sus receptores, por estar estimulando sus receptores a la dopamina no por vida social y por placeres legítimos como recibir un título universitario o tener un amor romántico exitoso o cosas de vida social, se van por el camino fácil, echan a andar su sistema de dopamina sin necesidad de hacer nada, lo estimulan 10 o 100 veces más de lo normal y pues el sistema se va descomponiendo. Ella también, algo muy importante para la vinculación de este instituto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ha documentado que el mismo fenómeno ocurre en las personas obesas. Incluso se empieza a manejar la idea de que hay una adicción a los carbohidratos en muchos obesos y por tanto en muchos diabéticos, que les recuerdo es el problema de salud número uno del país. Ya luego se sofisticó la cosa y entonces ya se puede estudiar receptores no nada más a la dopamina, sino a los otros 60, 80 transmisores que hay en el cerebro. Entonces aquí tienen los receptores a opiáceos, aquí tienen la distribución cerebral de receptores a el valium y a los tranquilizantes, a las benzodiazepinas y aquí tienen lo mismo de los receptores D2 y D3 a la dopamina. Los receptores más abundantes del cerebro humano son los receptores a los canabinoides, a la marihuana y entonces aquí tienen ustedes mapas también de los receptores a la marihuana en el cerebro humano. Bueno, esto es tomografía de positrones, pero con resonancia magnética podemos ver otras cosas. Entonces, por ejemplo, podemos ver ya el cableado, cómo está el cableado entre las zonas del sistema límbico y las zonas de la corteza frontal. Las conexiones cerebrales en el área del hipocampo están disminuidas en usuarios crónicos de canabinoides. Esto explica los problemas de memoria que presentan y es un argumento para tratar de evitar su uso en menores de 25 años. Preocupa mucho en la comunidad psiquiátrica lo relacionado con la toxicidad de los canabinoides. Normalmente la planta tiene 3, 4% del trahidro canabinol y ahorita ya los productos nuevos que están llegándonos de California tienen 5, 20% de componentes activos. El autor Nora Volko publicó la semana pasada un artículo en el que documenta los problemas de la marihuana comida de manera tal de que, si bien es alentador que la sociedad sea un poco más permisiva en los estados de conciencia que se le permiten a la población sin castigarlos, por otro lado también hay un exagerado e injustificado optimismo sobre el hecho de que estas sustancias son inocuas y que no pasa nada. Entonces, aguas con lo de la marihuana. El sector laboral que más rápido está creciendo ahorita en Estados Unidos es precisamente el relacionado con el cultivo de la marihuana. Más de 400 mil empleos hay. Entonces, ahí tienen el tomógrafo. El instituto cuenta con el tomógrafo. De hecho, el doctor Olvera, el doctor Nicolás, Eduardo Garza, son pioneros aquí en el instituto en la utilización de estas técnicas para el problema de las adicciones, que es uno de los muchos problemas en común que tenemos en el derecho penal y en la psiquiatría. Entonces, es muy famoso el caso de Phineas Gage, un ferrocarrilero que hace 100 años o más le traspasó aquí una barra y se le lastimó el cerebro. La lástima fue que también, como vieron que había un agujero en el lóbulo frontal, ya todo el mundo concluyó de que las decisiones morales se tomaban en los lóbulos frontales. Ahora, ya con estas técnicas del conectoma y de la resonancia magnética, pueden ustedes ver que sí, claro, se lesionó el lóbulo frontal medial y sobre todo del lado izquierdo, pero en realidad lo que se lesionó fue el sistema frontoparietal. Y luego hay un doctor en la Universidad de Lisboa que anda diciendo que también el pobre cuate tenía la cara desfigurada. O sea, imagínense cómo le quedó la cara después de esto. No había cirugía plástica, bueno, siglo XIX. Entonces, que también a lo mejor sus problemas de comunicación social pues tenían que ver también con cómo lo veía la gente. Entonces, de alguna manera, eso es como una buena anécdota de cómo no hay que ser demasiado localizacionistas en las neurociencias, porque todo es una red y todo está interconectado. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ver las redes. Si nosotros ya utilizamos formas más elegantes de representación, como esta, ven ustedes aquí a las 360 zonas de la corteza cerebral. Aquí en diferentes colorcitos están diciendo cada una de esas zonas. Este es el hemisferio izquierdo y este es el derecho. Cada una de estas zonas, qué características tiene de grosor, qué tan curviado está, etc. Y aquí tienen una representación, una simulación, de cómo estaría la conectividad en el caso de este Phineas Gage y de su lesión. Y vean ustedes que no nada más fue la lesión donde ocurrió la lesión, sino que fue lo relacionado con la conectividad. Entonces, así como el doctor Nicolini nos está planteando que en psiquiatría, para entender el comportamiento y para, de alguna manera, saber qué hacer socialmente con ese tipo de problemas, igual en derecho penal van a tener que hacer lo mismo con grandes bancos de datos de criminales si realmente lo que se quiere es entender los mecanismos cerebrales relacionados con la violencia y la antisocialidad. Ahí tienen toda la comparación, lo que te dice la tomografía de positrones, lo que te dice la resonancia magnética, qué es lo que está pasando aquí, pues que está precisamente toda esta riqueza de conectividad que está activando los lóbulos frontales, pues está desactivada en los psicópates. Y ya luego entra el doctor Nicolini y nos puede ayudar a entender cuáles son los genes, de manera tal de que son estudios que hay que hacer a varios niveles. Ya se está avanzando muy bonito en cómo, por ejemplo, está comunicada lo que para mí es la parte más sofisticada de la corteza cerebral, que es la parte de la que nadie habla porque resulta que está ahí metida adentro, que son las ínsulas, que es donde se integra la información de lóbulos frontales, temporales y parietales. Y miren, aquí está la conectividad del óvulo temporal y del sistema límbico con la ínsula ya de la corteza. En blanco está ya directamente lo que tiene que ver de la amígdala a las ínsulas que van a ser fundamentales. El tema de la toma de decisiones, de la libertad de decisión, del libre albedrío, a mí la verdad me queda grande, entonces yo le agradezco mucho al doctor José Luis Díaz, que realmente es el pionero de la neurociencia cognitiva en México y neurofilósofo, que él se atreva a abordar este tema. Simplemente decir que el tema de toma de decisiones es parte de algo que tiene que ver con la flexibilidad conductual de las personas y algo que tiene que ver con su control de la acción, que los psicólogos han desarrollado múltiples pruebas psicológicas para evaluar estos procesos de obvio interés en lo relacionado con el crimen y que para los abogados esto requiere, esto plantea una serie de preguntas en relación con si la conducta está tipificada o no en el derecho penal, si la persona sabía si estaba o mal, si hubo premeditación, en fin, todas estas como inferencias psicológicas que tienen que hacer los jueces y los abogados qué relación tienen con con todo esto, ¿no? Entonces él afortunadamente nos va a hablar ahorita sobre la eso que es el asunto más importante porque algunas gentes están leyendo las neurociencias como que están concluyendo que no existe el libre albedrío entonces él nos va a ayudar a un poco dilucidar eso. Neuroderecho es una palabra que suena más feo en español que en inglés. En realidad es como neurociencia legal o ciencias jurídicas y ciencias cerebrales. Pero el hecho es de que el número de publicaciones ha crecido muy rápido en esto en los últimos 20 años. La persona más prominente en Estados Unidos en esto del punto de vista jurídico es el juez federal Jeff Rakoff del distrito sur de Nueva York que él es famoso en la revista Time luego lo sacaba como una de las cien personas más importantes del mundo y es famoso porque al ser el fiscal el juez en Manhattan era el que tenía que tomar decisiones que ponían en choque los intereses de la gente común en la calle con la de las grandes corporaciones y en general se quedaba del lado de la gente desprotegida. Entonces por eso el coloquio de hoy está dedicado a él él por ejemplo da cursos de neurociencias a jueces en Estados Unidos y entonces a lo mejor alguna vez nos podemos organizar María Elena para invitarlo a México. Otra gente muy importante es este doctor Owen que a través de la Universidad de Malermitt ha desarrollado un programa muy importante de leyes y neurociencia. En particular esto se echó a andar porque hace unos años una fundación dio 10 millones de dólares para investigar el cerebro y el crimen y entonces ahí tienen algunas de las universidades que han salido de este programa de la Fundación MacArthur lo principal está en la Universidad de Vanderbilt aquí está Stanford aquí está Harvard la Universidad de Columbia donde es profesor el doctor Reikoff el juez Reikoff y la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Nueva York entonces obviamente los abogados relacionados con la biología están muy activos en Silicon Valley dicen el doctor Nicolini que Afimatrix tienen más abogados que obreros cuáles son las áreas que interesaron inicialmente en Estados Unidos a esto es lo que tiene que ver con el desarrollo lo que tiene que ver con los estados mentales es decir con el engaño con las mentiras qué tanto castigar son algunas como de las decisiones que se están investigando un libro importante es este libro que escribió el juez Reikoff con un destacado investigador de los hemisferios cerebrales que es el doctor Gazaniga que es un libro para jueces en los cursos para abogados que dan en la fundación MacArthur manejan mucho obviamente neurociencia y neuroimagen culpabilidad y sentencia el cerebro adolescente el cerebro adicto y lo que tiene que ver con las mentiras son lo que principalmente se ha investigado ahora hay como mucha comunalidad de intereses entre los abogados sobre todo penalistas y los psiquiatras los jueces todos tenemos que emitir juicios sobre los estados mentales de otros seres humanos y en la medida que conozcamos más del cerebro pues podemos a lo mejor emitir juicios otra cosa que nos une mucho es que parece ser que hay una relación entre que tanta desigualdad económica hay en una sociedad y el porcentaje de personas que tienen problemas mentales ya ven que en Estados Unidos uno de cada cuatro algunos incluso en posiciones de poder político importante pues se ve que tienen problemas comparen este 25% con el 10% en Japón y a mi si me admira mucho que sea tan lineal la relación entre inequidad y trastornos mentales resulta ser que es lo mismo en relación con homicidios aquí ya hay más países y no nada más de la Unión Europea y Estados Unidos y como ven ustedes también hay una relación lineal que entre más inequidad económica o sea entre más discrepancia hay entre los que más tienen y los que menos tienen mayor número hay en este caso de asesinatos entonces en común tenemos ese como ambiente negativo ese problema de la discrepancia económica yo quisiera aquí hablarles un poco de esta idea de que el valor justicia de los abogados y el valor de fairness que nosotros no tenemos una palabra en español para fairness decimos justicia pero justicia como que implica ya como toda una estructura administrativa la cosa del niñito que está haciendo trampas cuando lo de las canicas de que decimos no es justo tramposo es lo que se refiere a fair entonces esa idea de fairness va a ser importante habido teóricos que han relacionado esta idea de justicia en el sentido de niños jugando canica y de no hacer trampa como muy relacionado con la justicia con mayúscula del derecho entonces yo le voy a decir fairness perdón por el anglicismo entonces se ha documentado que cuáles son los centros que tienen que ver con esta idea de justicia pero no de un juez y de una cárcel sino de que la transacción es justa cuáles son las zonas cerebrales que cuando te proponen algo tú sientes que es una cosa justa o injusta no en el sentido legal sino en el sentido humano entonces se han empezado a encontrar algunas zonas como por ejemplo la corteza órbito frontal y ventromedial la amígdala el estriado las ínsulas que tienen que ver que se activan cuando la persona está en el tomógrafo y se le hacen proposiciones cómo le digo María Elena cómo le digo a Fairness el doctor José Luis de la Academia Mexicana de la Lengua cómo le digo juego limpio órale perfecto juego limpio entonces las ofertas que no son de juego limpio a un judío que en 1940 le están ofreciendo la centésima parte del valor de su casa porque saben que la tiene vender porque si no lo va a matar Hitler pues se les activa la ínsula cuando se está haciendo ese sentido de juego sucio entonces se ha documentado muy bien que este sentimiento de juego limpio viene desde niños de un año los niños de 15 meses son sensibles al juego limpio y pueden involucrarse con conductas altruistas estos hallazgos apoyan argumentos para una base evolutiva de la igualdad humana entonces ahí tienen ustedes algunas de las principales zonas del cerebro involucradas en los juicios morales que también son las zonas que tienen que ver con las emociones aquí tienen ustedes entonces otra vez quizás las tres más importantes lo que tiene que ver con la amígdala que se ha relacionado con el enojo y el miedo el estriado ventral que tiene que ver con la dopamina y el placer la anticipación del placer y la corteza ventromedial prefrontal que todo esto tiene que ver con los circuitos cerebrales del juego limpio que nosotros aquí estamos postulando que están muy vinculados ya con el sentido elaborado socialmente de justicia y ya se ha documentado mucho que la cooperación activa o sea que te sientes bien cooperando que la moralidad tiene muchísimo que ver con la cooperación y esta se la traje al doctor González Solvera que también es de los pioneros del uso de la estimulación eléctrica cerebral porque parece que esto también se puede utilizar para el tratamiento de la violencia ¿no? Entonces aquí se está hay artículos donde están documentando esta idea precisamente del juego limpio relacionado con las insulas todas las neurohumanidades incorporan a la neuroética como ingrediente fundamental el doctor Ruiz Lechávez y el Instituto Nacional de Bioética también está aquí a unas cuantas cuadras entonces esa sería también una como buena alianza ¿no? Ahora resulta ser que si ven a los circuitos cerebrales que se involucran en toma de decisiones morales cuando la persona está en el tomógrafo que son estas zonas que les he mencionado y se comparan con las zonas que se activan en personas que están viendo imágenes que tienen que ver con lo antisocial o que son antisociales hay un cierto traslape entre las zonas cerebrales que procesan lo que tiene que ver con la moralidad y lo que tiene que ver también con la cosa antisocial yo la verdad a mí me interese este tema desde chiquito porque mi tío Felipe Gómez Mont me platicó cuando yo era chiquito de que había unos gemelos que uno era un abogado destacadísimo una persona muy respetada en el medio y su hermano pues era un delincuente entonces de ahí como que empecé a agarrar la onda de que en realidad lo que los genes hacen es que te dan un circuito cerebral pero que ya luego tú los ambientes que tú buscas y tu medio social te lo calibran y que te lo pueden calibrar hacia lo alto como en el caso del doctor Reykoff o que te lo pueden clasificar hacia lo bajo como en caso de asesinos múltiples parricidas y eso entonces así como el lunes estuvimos tratando de relacionar la belleza con la verdad a través del concepto de belleza matemática aquí hoy voy a tratar un poquito de relacionar la justicia con la virtud que sé que es controversial en el mundo de los abogados pero que creo que es importante entonces va a haber adversos muchos eventos adversos en las niñas que igual van a ser más frecuentes en criminales o en pacientes psiquiátricos como lo que tiene que ver con deprivación con amenaza con ambientes impredecibles con pérdidas significativas con un gran desorden a nuestro alrededor el doctor Nicolini nos acaba de dar ejemplos bellísimos de cómo independientemente de cómo traes tu genoma según cómo está tu metiloma qué genes están prendidos y apagados va a afectar y por otro lado nos ha dicho también o a mí me ha aclarado esta idea de por qué un por ejemplo abuso sexual a un niño puede tener efectos terribles para esa persona durante toda su vida ¿no? se ha documentado que los grupos social y económicamente deprivados tienen menos corteza cerebral en esas zonas en rojo aquí ven ustedes el hecho de que tenían ustedes el doble de conexiones cerebrales de sinapsis cuando tenían cinco años que ahorita y lo que ha ido pasando es que en la medida que su medio ambiente estimula algunos circuitos cerebrales esas sinapsis se van fortaleciendo y las otras van desapareciendo de manera tal que aquí ven el porcentaje de materia gris que está disminuyendo a lo largo de la edad las neuronas en espejo también se consideran muy importantes porque tienen que ver con la empatía si yo me doy un golpe con un martillo en el dedo o si veo que alguien se está dando un golpe con el martillo en el dedo se activa en las mismas zonas cerebrales lo llamado las neuronas en espejo entonces esa capacidad de sentir el dolor del otro se relaciona mucho con la e-moralidad entonces la idea de los derechos humanos por ejemplo se basa en la capacidad de empatizar cruzando líneas de clase social y de género el razonamiento sobre las intenciones de otras personas tiene como uno de sus sustratos neocorticales la frontera temporoparietal el autismo se caracteriza por déficit en esta empatía cognitiva en cambio la psicopatía y la conducta antisocial se relacionan con una empatía emocional disminuida cuyo sustrato neuronal está en parte situado en la corteza prefrontal medial ventral otra cosa que consideramos importante a lo largo de los coloquios de neurohumanidades los últimos 15 años es el vínculo entre la ley y la psicología evolutiva se está documentando muy bien los orígenes del sentimiento del bien y el mal en los bebés una investigación reciente bonita en 60 culturas de antropólogos ha documentado ciertos valores que existen en casi todas las culturas en particular vean como el respeto a la propiedad ajena está muy alta también lo que tiene que ver con ayudar a tus parientes ayudar a tu grupo social un sentido de juego limpio y de reciprocidad en los tratos un cierto sentido de jerarquía en donde en un momento dado cuando hay que luchar contra jerarquías injustas los bravos se levantan pero también el opuesto de eso que es respeto a las jerarquías de manera tal de que haya un cierto orden social y mira José Luis me llama mucho la atención lo bajito que está el juego limpio en este estudio de las culturas el doctor Jaita también trabajado ya desde otro punto de vista más filosófico ha desarrollado ciertos valores humanos fundamentales relacionados con la moralidad como cuidar a los demás aquí en el instituto de psiquiatría hay múltiples expertos en todo esto lo que tiene que ver por ejemplo con la conducta maternal muy muy relacionado con las hormonas esteroides con la hormona proteica prolactina la oxitocina que ha sido promovida quizá exageradamente en relación con la confianza le empiezan a decir ya también la hormona del amor y si es cierto que la oxitocina te aumenta ese tipo de filiación social pero empiezan a salir artículos alarmantes en donde se está documentando de que también mucha oxitocina así te ayuda el apoyo con los de tu grupo por eso también te puede aumentar la violencia con los que no son de tu grupo entonces también es como una llamada de atención de que no hay que reducir al máximo reducir demasiado la información pero si se sabe de los fundadores de la neuroeconomía que la oxitocina aumenta la confianza en los humanos el doctor Hyde también encuentra esto mismo de el juego limpio también lo relacionado con la lealtad a tu grupo lo relacionado con el respeto a la autoridad y lo relacionado también con la pureza y con la santidad y por último ellos identifican esta dimensión de libertad de opresión ¿qué mejor forma de construir o mantener el poder que creando estrés en la población y luego ofreciendo una forma de aliviarlo? pues ese es un consejo que viene desde Maquiavelo y que la neurohistoria también ha analizado plantea el doctor Smile que es el fundador de la neurohistoria que hubo una evolución de los mecanismos para acentuar las capacidades neurofisiológicas humanas para sentir su subordinación ¿cuáles serían esos? sería la testosterona en una interacción social cuando tú pierdes te bajan los niveles de testosterona si pierdes tu equipo de fútbol le baja a la población en esa ciudad los niveles de testosterona y también el cortisol alto en otras palabras estas dos hormonas la testosterona y el cortisol son hormonas que tienen que ver con las jerarquías sociales que tienen que ver con quizá con eso que les decía al principio de la inequidad económica la inequidad económica está creando esto estamos bajando la testosterona y alterando también la vasopresina y subiéndole el cortisol a las gentes y el cortisol crónico es causa de múltiples enfermedades luego la neuropolítica también tiene algo que decir aquí porque si bien se ha exagerado esta relación entre la orientación política y los hemisferios cerebrales si hay algunos estudios que están tratando de relacionar el hemisferio derecho más con valores liberales y al izquierdo con valores conservadores vean ustedes como esta escala de valores es muy diferente en los liberales y en los conservadores vean como los liberales en realidad no tienen un buen equilibrio de valores o sea si tienen más preocupación por el débil que los conservadores pero por ejemplo en lo relacionado con la lealtad en lo relacionado con la autoridad no están tan así entonces estos son aquí algunos de los líderes me voy rápido el doctor Rainer me parece que trae un tomógrafo que lleva a las cárceles hizo un estudio muy interesante que me recordó a mi tío Felipe lo que me decía de los gemelos porque resulta que él ha identificado cuáles son los circuitos cerebrales con tomografías relacionados con la psicopatía y resulta ser que sus imágenes cerebrales le salen de psicópata entonces bueno es como un ejemplo de que en un momento dado también esta es una información muy básica que en un momento dado se presta a múltiples modulaciones el doctor Mors ha defendido mucho la relación entre neuroética y neuroderecho que hemos cuidado mucho en los coloquios de neurohumanidades otra cosa muy importante que está pasando ahorita en psiquiatría es que estamos empezando a aprender a pensar dimensionalmente no categóricamente las 300 categorías del DSM-5 sino dimensionalmente y esto también empieza a suceder en el terreno de las decisiones morales bueno la testosterona obviamente tiene mucho que ver con la criminalidad el número de presos en todo el mundo es mucho mayor en varones que en mujeres se ha relacionado con la testosterona con la testosterona y aquí bueno aquí yo trataba ya no tengo mucho tiempo entonces trataba de explicar un poco bueno por qué la inequidad económica tiene tanto impacto tanto en el lado de la criminalidad como en el lado de la enfermedad mental entonces me metía a discutir temas relacionados con el cortisol miren por ejemplo el estrés ahorita de dar la conferencia de ahorita pues te aumentan los niveles de cortisol por el estrés doctor Nicolini se refería a los telómeros que son unas secuencias que tienen los cromosomas que van perdiendo y que ya luego que se acaban los telómeros pues ya la célula se muere echan a dar el mecanismo de apoptosis el estrés social daña las ramificaciones neuronales algo que se ha estudiado es que tanto que zonas cerebrales están activando cuando un juez está tomando la decisión de si es o no culpable la persona y entonces se han documentado esas zonas en contraste con que tanto castigar a la persona entonces yo cuando vi estos resultados realmente sentí admiración por el sistema jurídico en Estados Unidos no sé si aquí es el mismo que separan la decisión de si es o no culpable el juez digo el jurado de que tanto lo castigo que es el juez esa digamos es como una forma de implementación social de toma de decisiones que está respetando la forma como toma las decisiones el cerebro humano de manera tal de que el sistema neural que determina la responsabilidad tiene mucho que ver con la corteza prefrontal dorso lateral y que tanto castigo tiene que ver más bien como con la amígdala luego otra área muy trabajada es lo que tiene que ver con la detección de mentiras en Estados Unidos lo que sucede es que los jueces son muy escépticos de aceptar este tipo de información de hecho en los juicios no se acepta esto de detección de mentiras con tomógrafos de positrones pero por otro lado tanto la policía como los jueces defensores si de alguna manera lo usan para argumentar ahorita en general se siente que todavía no está lo suficientemente madura la tecnología para realmente poder decir si una persona está mintiendo o no entonces bueno pues han identificado en situaciones experimentales muy precisas zonas que se activan con las mentiras pero que es difícil que se apliquen en los ambientes de las cárceles hay dos compañías Cefos y no la hay MRI que ya venden estos servicios para los abogados que si bien no tienen mucho éxito con los jueces si han sido muy útiles sobre todo en casos de pena capital de pena de muerte en donde si se puede utilizar para un poco atenuar la decisión de pena de muerte diciendo este tiene un tumor aquí enfrente entonces se está empezando a entrar otra cosa que tiene que ver es mucho con el dolor sales a la calle y se te viene encima uno de la motocicleta de dominos y entonces quedas mal y entonces tú demandas a dominos y dices oye me sigue doliendo dos años después quiero que me compensen y el dominos dice no pues no no te duele y entonces algo donde si se puede a lo mejor aplicar esto más rápido es en esa zona de demostrar que la persona si realmente está dolida porque pues se le están activando las zonas entonces en general los jueces en Estados Unidos no admiten como evidencia las imágenes cerebrales para detección de mentiras un artículo reciente que una decisión que luego tienen que tomar los jueces es si la persona actuó impulsivamente o si lo pensó a largo plazo que es algo que se ha investigado aquí en el instituto y entonces se encuentra que son zonas diferentes las que están procesando esto un poco fiel es esta idea que tenía el doctor de la fuente de que la psiquiatría es el vínculo natural entre las ciencias humanas y las ciencias naturales que digo es una aseveración fuerte José Luis o sea da idea como de esa como visión expansiva que había cuando se creó aquí el instituto hace 40 años la revista salud mental también cuidaba mucho en sus inicios antes de que la colonizara la industria farmacéutica este tipo de temas entonces por ejemplo yo hice una reseña del primer artículo del primer número de esta revista que se ha vuelto importante que es el Journal Internacional de Leyes y Psiquiatría que publica temas relacionados con lo que hemos estado viendo hoy nada menos con un artículo de Michel Foucault en donde se hace el análisis de cómo fue saliendo esta relación en el siglo XIX donde se manejaba mucho una gran categoría psicopatológica que le decían la degeneración y cómo se dio esa vinculación la idea del crimen del criminal loco quien realmente empezó a investigar esto del cerebro y y el derecho fue este instituto en tiempos todavía conductuales que está la fundadora de este instituto luego Nora Volkov y Larry Tancredi sacaron el primer artículo en 1987 sobre estudiaron el cerebro en criminales encontraron reportaron en el British Journal of Psychiatry que había un hipometabolismo prefrontal este es el doctor Tancredi aquí está el artículo de Nora en donde ven ustedes cómo está disminuido el consumo cerebral de glucosa en lóbulos frontales ya luego el doctor Tancredi que es aparte de psiquiatra un buen filósofo pues ya tiene libros que les recomendamos sobre estos temas y ya poco a poco se ha ido sofisticando el estudio de los asesinos ya con gráficas de mayor resolución se ve lo mismo pero también se está encontrando que hay una gran variedad de asesinos esa idea de un crimen una forma de cerebro no va a funcionar igual que en psiquiatría de bueno cuál es el del esquizofrenia ahorita platicábamos con el doctor Nicolini acaba de salir un artículo 400 genes relacionados con diferentes momentos del desarrollo del esquizofrenia entonces si quieren aplicar lo del cerebro al crimen y a los asesinos pues va a haber que estudiarlos pero en poblaciones con big data y todo es un problema conductual y va a haber que usar exactamente las mismas técnicas ¿no? entonces ahí ven ustedes como hay cierto tipo de asesinos que al contrario tienen un hiper metabolismo frontal entonces ya también eso le plantea cosas al derecho como por ejemplo el castigo debe ser equivalente en unos o en otros quienes tienen más responsabilidad son también como preguntas ¿no? que se están planteando al derecho y sobre todo a esta cosa de la igualdad ante la ley que todos sostenemos como uno de los pilares fundamentales de la democracia pero que en un momento dado a lo mejor también hay que tomar en cuenta estos factores entonces ¿cuáles de estos factores vamos a tomar en cuenta con las avalanchas de información que nos llegan diario? pues va a requerir equipos grandes de trabajo luego el doctor Zeki publicó también un libro importante sobre la ley y el cerebro neuroética la han desarrollado mucho en el Collège de France el conflicto emocional la lucha de poder en lo evaluativo es un rargo cerebral fundamental ahí tienen ustedes las zonas cerebrales involucradas en las emociones que son las mismas zonas cerebrales involucradas en la toma de decisiones morales tienen las amígdalas aquí tienen las ínsulas y lo prefrontal ya existen asociaciones como la Asociación Europea para Neurociencia y Derecho ya hay un libro sobre neuroderecho a nivel internacional con capítulos con 16 países diferentes creo que en México todavía no no tenemos cesárea aquí tienen aquí un poco de estadística del número de casos que han utilizado la neurociencia como argumentación en Estados Unidos son más o menos 300 casos relacionados con si está uno loco 300 casos relacionados con si sabía o no lo que estaba haciendo y 900 casos de ya cuando van a decir que tanto lo castigo presentar la imagen para decir oye pues este cuate tiene mal sus lóbulos frontales ya como un intento de bajar el castigo y también en Estados Unidos en otros lugares del mundo se ha empezado a utilizar esto más o menos desde hace 10 años hay muchos congresos muchas revistas la psicopatía obviamente se ha estudiado mucho entonces bueno aquí el doctor Nicolás Iván es el experto en eso entonces no me voy a meter más allá de reiterar que se puede documentar muy bien los cambios aquí también en psicopatía se empieza a usar esta idea de la clasificación dimensional no categórica luego está ahí el asunto muy muy controversial que yo creo que ya más bien debía de decir que acabó la conferencia y que a lo mejor unas preguntas porque pues si luego la gente se enoja pero si se ha criticado mucho en Estados Unidos el hecho de que mucho del derecho sobre todo del derecho penal es totalmente patriarcal y totalmente del punto de vista masculino y ignora lo relacionado con valores femeninos como la empatía como la cooperación el doctor Nicolini nos acababa de decir que incluso en inversiones en que acciones compra los hombres tomamos mucho más riesgo entonces en un momento dado estas diferencias enormes que hay entre el cerebro de los hombres y de las mujeres en el metabolismo por ejemplo de dopamina o en forma de conectividad donde el cerebro masculino está más bien conectado dentro de cada hemisferio mientras que el femenino tiene más capacidad de vincular el hemisferio derecho más intuitivo y visual musical al hemisferio izquierdo más más racional pues también este es tema de de discusión rápidamente esta es la población encarcelada en Estados Unidos según la edad crimen en el índex de arrestos y como ven ustedes cuando le empieza a pegar al adolescente la testosterona cuando empieza a dejar de hacerle caso a sus papás y a sus maestros y ya más bien se va con sus amigos boom se va para arriba y poco a poco en la medida que van madurando los lóbulos frontales la conectividad entre el sistema límbico la amígdala y los lóbulos frontales va aumentando la capacidad de control conductual y por lo tanto va disminuyendo la probabilidad de que te te arresten aquí lo que es muy interesante es que maduramos intelectualmente ya como a los 16 años pero emocionalmente acabamos de madurar ya por ahí por los 22 24 años si es que alguna vez acabamos de madurar entonces esta discrepancia es lo que le ha dado mucha riqueza a temas en el derecho penal como por ejemplo a qué edad puedo yo considerarlo culpable desde qué edad puedo yo aplicar la pena de muerte que también con el problema del aumento en la urbanización y con el hecho este de la anticipación que manejamos en psiquiatría que la enfermedad se presente en sucesivas generaciones cada vez más jóvenes pensando que a lo mejor lo de anticipación aplica también en lo del crimen habría también que pensar un poco en que pues no es posible que niños de 17 años puedan asesinar y no tengan castigo entonces son como dilemas murales que se nos están constantemente planeando planteando ahí tienen el sistema este que tiene que ver con los incentivos el gran experto de esto es el doctor Steinberg hay videos en internet muy bonitos de sus conferencias de esto y aquí tienen el sistema de control cognitivo que poco a poco empieza a entrar en acción a los 18 o 20 años entonces sobre todo niños de 12 13 años tienen muchísima dopamina otro problema de la dopamina es que va disminuyendo con la edad entonces el joven aparte que son experiencias totalmente nuevas aparte que lo está haciendo en tribu con sus cuates tienen niveles mucho más altos de dopamina entonces esta búsqueda de sensaciones tiene que ver también con el crimen los ya prefieren riesgos sobre todo a los 16 17 años el control de impulsos va poco a poco aumentando o sea el control frontoparietal poco a poco aumentando de los 12 a los 30 años les gusta a los adolescentes la gratificación instantánea y también la resistencia lo que dicen los amigos va aumentando con la edad de manera tal que a los 12 13 años es muy fácil que el amigo te convenza de oye mejor no hay que ir a clases vámonos a remar a Chapultepec y ya luego ya después está un poco más difícil ¿qué vamos a hacer con todo esto? bueno algo que se está empezando a utilizar en cárceles en Estados Unidos tengo entendido que en Guadalajara es tratar de decir bueno si el cerebro es importante en todo esto y en el entendido que lo del cerebro está muy complicado entenderlo todo vamos a buscar qué podemos hacer entonces está encontrando que la meditación también puede ser importante para el control de 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 eso ¿no? entonces es básicamente este es el problema ¿no? que dicen que entenderlo que entenderlo todo explicarlo todo es perdonarlo todo entonces aquí también está el problema de bueno cómo vamos a asignar responsabilidad si en un momento dado cada vez estamos encontrando más factores neurobiológicos que hacemos obviamente el tema a mí me queda grande pero dejo a un verdadero experto en eso que es mi maestro el doctor José Luis Díaz a que les hable de esto gracias por su atención aplausos 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 gracias por ver el video